En desarrollo de labores conjuntas contra la extorsión y el crimen organizado, el Departamento de Policía Meta y la Séptima Brigada del Ejército, en coordinación con la Fiscalía II Especializada Delegada Antelgaula, capturaron en las últimas horas al presunto cabecilla del componente financiero del Grupo Armado Organizado Los Puntilleros, Bloque Meta, conocido en el mundo del crimen como CEUS, de edad 39 de año, requerido por el juzgado promiscuo municipal de Vistahermosa por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. El comandante de la Séptima Brigada del Ejército, Jairo Flores, nos cuenta más detalles. En cumplimiento del Plan Estabilización y Consolidación Victoria Plus, el Ejército Nacional con nuestra Policía Nacional, desarrollan la captura en operación coordinada con estas dos instituciones, interagencial con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Granada Meta. Y es así como se logra la captura del sujeto alias CEUS, cabecilla principal de la región de la Ariari, del precisamente el Grupo Armado Organizado Puntillero Bloques del Meta, quienes eran los encargados de la extorsión en los municipios de Granada, de Fuente de Oro, de San Juan de Arama y de San Martín. De esta manera, seguimos realizando unos importantes resultados contra todos estos grupos armados organizados. Recuerden ustedes que finalizando el año, se dio precisamente allá en Granada también la captura del sujeto alias 40, cabecilla del Clan del Golfo, este grupo armado organizado. Y la semana pasada presentamos a alias Canoso y el 5 de enero alias Chihuiro, también del grupo armado organizado Puntilleros del Bloque Bichada. Asimismo, en una acción decidida con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, de nuestra Policía Nacional, que hacen un trabajo técnico de individualización y judicialización, logramos la captura este fin de semana de dos individuos del Grupo Armado Organizado Residual Frente 40, que pertenecen a la estructura que atentó el miércoles pasado contra nuestra Policía Nacional allá en el municipio de Mesetas. De esta forma, estamos retornando la tranquilidad a algunos comerciantes y algunos ganaderos de la región del Ariari, que han sido las víctimas de esta acción extorsiva de estos grupos armados organizados. Como ustedes se pueden dar cuenta, ha sido a toda la estructura de los grupos armados organizados, llámese puntilleros del Bloque Meta, del Bloque Bichada, del Clan del Gofo, y desde luego al Grupo Armado Organizado Residual Frente 40, quienes han preciso atentado contra la población en este territorio. Concretamente, los capturados son el sujeto alias William, de la Red de Apoyo al Terrorismo, y el sujeto alias Purino, que hacía parte de la estructura armada. De esta manera, presentamos un balance altamente positivo a toda la ciudadanía y mostramos el profesionalismo de esta fuerza pública, de nuestra Policía Nacional, con su trabajo juicioso, técnico de judicialización, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y el profesionalismo de las fuerzas militares representados en el Ejército Nacional. General, en cuestión de cuántas personas, cuántos han sido capturados en los últimos días, en las últimas semanas, y cómo quedan esas estructuras en el debate. Bueno, en la última rueda de prensa, precisamente hablábamos del vertiginoso descenso de estas estructuras, gracias a la efectividad de la Fuerza Pública. En el 2016, teníamos un número aproximado de 600 miembros, componentes de este Grupo Armado Organizado, Clan del Golfo y Puntilleros del Bloque Mete y Bichado. En este momento, en el último conteo que hemos hecho con nuestra Policía Nacional, que es la que lleva un juicioso seguimiento al cuadro agente de estas organizaciones, tenemos un número aproximado de 120. Lo más importante es que el subsistema de mando y control de estas organizaciones es el que hemos golpeado con más contundencia. Recuerde el resultado del mes de noviembre, en donde en los departamentos de Guaviare y del Meta, logramos la captura de 46 individuos del Clan del Golfo, y estas últimas cuatro capturas que hago referencia, hacen referencia de manera exacta, es a los cabecillas que estaban tanto en la región del Ariari como en la región del municipio de Puerto Gaitán. General, cuéntenos un poquito cómo se definió esta captura. No puedo entrar en minucias porque no puedo mostrar cómo estamos trabajando de manera tan cuidadosa y profesional, pero indudablemente que el apoyo de la comunidad, que se atreve con valentía a denunciar, es la que permite llevar a cabo estos procesos. En ese mismo sentido, el GAULA, Ariari, que fue quien pudo consolidar esta captura junto con el GAULA de Policía Nacional del Meta, pues han hecho un trabajo juicioso de inteligencia, de seguimientos y lo más importante, la judicialización que ha permitido estas capturas. Pero aparte de eso, quiero informarles que hemos tenido en los casos que llevamos de este mes, empezando el año, aproximadamente un número de 16 capturas por extorsión de comerciantes que han tenido el acompañamiento, el valor y la fortaleza de denunciar. Esto es fundamental, porque recuerden ustedes que la denuncia es el elemento que constituye el inicio de un proceso de individualización y judicialización y que ha mostrado la garantía y el alto porcentaje de, precisamente, profesionalismo de estos grupos armados de acción unificada, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Nacional, que son altamente efectivos.